Con los pantalones abajo, ¿no? Ok, ok. Esa rol está buena. ¿Pero saben lo que no se me hace muy bueno? Que me vaya a saltar el maldito copy. Eso sí no se me hace muy bueno. Pa, 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 pa. No es f***ing cool, ¿eh? Escucha, ¿me vamos a hacer esto o qué? Estoy en la f***ing clara, hombre. Tranquil, bebé. ¡Ostras! ¡Feel! ¡Vamos! ¿Tiene un tigre en su ropa de interiores, neta? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No mames. No mames. No te me acerques así. Me gustaría el chopper, pero mejor, partner. Mejor. No creo que pueda manejarlo con esa mierda, partner. Estoy hablando de algo... ...seriamente intensa. ¿Cómo es? ...las cosas contigo siempre son intensas. Ok. ¡Vamos! ¿Qué necesitas una tigre en su ropa de interiores, hermano? ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¿Tú y yo? 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 Ostras, a ver, dame otro, por favor. ¡Ah, la madre! ¿Y ese quién es? ¡El señor Amir! ¡Madre! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, papá! Este es mi asociador de negocio... ...el señor... Luis. ¡El señor Luis! ¡El señor Luis! Luis, sí. Sí, 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 sí. Esta es su esposa, John. ¡Cuidado, madre! Sí, sí, sí. Y, ¿sabes? Sí, sí, sí. Felizmente casados. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y, de repente, he perdido mis pantas. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿sabes, papá? Te digo, estás mirando... Estás mirando muy bien. Sí, 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 sí. Oiga, 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 no sea grosero. En efecto, en efecto. No, es una hooker. Es la señora esposa. Creo que no necesito leerlo. Mmm. ¡No, no, no! No significan nada a mí. En efecto, están simplemente... ¡Vámonos! Tú, señor Luis, take a su esposa, mrs. Luis. Y, ¿me puedo decir, madame, esto no es un modo muy... ...apropiado para una mujer maravillada... ...de vestir? Yo les he dicho muchas veces, padre, esto es un modo disespecable de vestir. ¿Están escuchando a mí? ¡No, nunca! Y tú, por favor... ...de vestir en un minuto sobre el tanque, ¿vale? ¿El tanque nuevo? ¡Cállate, Luis! ¡Cállate, Luis! ¡Cállate! 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 La gripita, la gripita. Vaya, ya conocimos al señor Amir. ¡Uh! ¡Tu coche de oro! ¡Lo quiero! Matanga. No todos los días se tiene un... ¿Oli? ¿Yusuf? Luis. Creo que puedo dar al viejo papá ese... Ok, ok. Ok, este Yusuf dice que... Chansey se puede librar de su papá, así que vayamos al cruce estrella. Vamos allá, vamos allá. ¡Qué difícil complacer a veces a los padres, eh! A mí se me cuesta mucho, la verdad. Yo sé que no es mi obligación complacerlo, ¿verdad? Pero, o sea, yo creo que uno como hijo, pues... Inconscientemente, pues, trata como que de hacerlo. Ya llegué. ¿Y ahora dónde está Yusuf? ¿Cómo va a llegar Yusuf si le quité su coche? Se va a venir en taxi, en Uber. O en metro. ¡Ostras! Se va a venir en algo que no llame la atención, supongo yo. ¡Qué pedo! ¡Ostras! No estoy seguro de que su papá apruebe esto. Pero, por otro lado... ¿Quién necesita la aprobación de papá? Siendo sinceros. ¡Vámonos! Oye, qué bonito está este helicóptero, eh. Vuela cerca del APC. ¿Qué es APC? Ardillas por... No, eso era APD. Ardillas por doquier, no. Ok, ok. Está reunido con unos banqueros. Por suerte para nosotros está haciendo demasiado acerco. Ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Retomando, este... El tema, al parecer, el buen Yusuf Amir necesita un tanque. Eso de que necesita un tanque es relativo, porque... ¡Ah, quizá lo vi! ¿Qué es eso que mantiene en el tanque? ¡Tengo que tener uno! Un APC. ¿Qué favor, por favor, por favor? Dejamos a comprar uno, ¿ok? No se roba. ¡No se roba! ¡No te preocupes, hombre! ¡Tengo estos controles de nuevo! Ok, 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 ok. ¡Wow! Si yo decía que el helicóptero blanco estaba grande, de este helicóptero azul está más grande. ¡Uno! ¡No te muevas! ¡Ostras! ¡Ah, sí le di, no seas mamón! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Ay! ¡Ah! ¡No le doy! ¡Ay, a ver! ¿Saben lo que me estresa realmente? Lo que me estresa es que yo sé que estos son unos parámetros para poder tener al 100% de la misión. Y sé que ya los fallé. O sea, yo sé que dije que no queremos el 100%, pero por el amor de Dios, me gustaría poder sacar mínimo el 80%. ¡Ah! 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 Pero si le estoy dando, coño! ¡Aaah! ¡Esta clase de misiones me desesperan! ¡Por el amor de Dios, por el amor de Dios! ¡Ah! ¡Ah! Como que me da esa ansiedad así como de ¡Ah! ¡Ya quiero atinarle! ¡Coño! ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡Jejejeje! ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡A ver! ¡Vamos allá! ¿Dónde está este pinche tanque? ¡Ostras! ¡Ay! ¡No puedo, chicos! ¡No puedo! ¡Uf! ¡Esta clase de cosas me desesperan! ¡No sé cómo explicarles que mierda! ¡Como que cierta ansiedad! ¡Cierta! ¡Uf! ¡Ay! ¡Por el amor de Dios! ¡Odio a esta clase de cosas! ¡En serio la odio! ¡Uf! ¡No puedo! 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 ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Yo sé que tengo un rifle de precisión! ¡Mamón! ¡Ya lo sé! ¡El que no tiene la precisión soy yo! ¡Coño! ¡Yi! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Aquí está el chingado tanque! ¡A ver! ¡Ostras! ¡Está bien bonito! ¡Ostras! 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 ¡No más! Cárgate a tantos polis como puedas Hasta que comiencen a retroceder Ok, 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 ok ¡Fuera! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Wow! ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Aquí vienen los de la zona! ¡Aquí vienen los de la zona! ¡Oh! ¡Pero qué locura! ¡Uuuh! ¡Ostras! ¿Tú qué, perro? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Vamos allá! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas! Se están empezando a culear estos tipos ¡Uuuh! ¡Aquí vienen, aquí vienen! ¡Déjate venir, perro! ¡Déjate venir! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Jijí, jijí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh! ¡Dos estrellas, dos estrellas! ¡Quítate! ¡Jijí, jijí, jijí! ¡Jijí, jijí! ¡Ostras! ¡Wuuh, wuuh, wuuh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Chinguazo, madre! ¡Jijí, jijí, jijí! ¡Aquí viene otro, aquí viene otro, aquí viene otro! ¡Jale! ¡Y rata! ¡Quítate, animal! ¡No más, somos imparables! ¡En estos momentos sí que me siento la bomba! ¡Vamos, vamos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por abajo, por abajo! ¡Que no nos vean, que no nos vean por abajo! ¡Chingada madre, ya nos vieron! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Por aquí ya no nos ven, por aquí ya no nos ven! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Oh! ¡Coño! ¡Otra vez nos vieron! ¡Esto se nos fue de madre! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Puuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Judas! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Nos van a ver, nos van a ver, nos van a ver! ¡Para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Ahora! ¡Para la derecha, para la derecha, para la derecha! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Ya casi los perdemos, ya casi los perdemos! ¡Por aquí, derecho, por aquí, derecho, por aquí, derecho! ¡No se van a imaginar nunca que vamos a estar por acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entrega el APC en zona de obras! Pues ya estamos por aquí, de hecho. ¡Vámonos por acá! ¡Woo! ¡Ostras! ¡Je, je, je, je! ¡No pasó! ¡De re... ¡Oh, jo, jo, jo! ¡De reversa! ¿Está saliendo humo? ¡No manches! Yo pensé que era invencible esta cosa. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡De aquí! ¡Y luego para... ¿Esto se tira? ¡Sí, sí se cae, ¿no? ¡Ostras! ¡No, no se cae! ¿Y ahora cómo le hago para salir? ¿O cómo le hago para llegar? ¡Vámonos por acá! ¡Y luego por acá! ¡Y listo! ¡Ostras! ¡Coño! ¿Con qué pegaron esto al suelo o qué? ¡Hemos llegado! ¡Woo! ¡Pero qué belleza! ¿Me lo puedo quedar? ¿Me gustó? ¡Yusuf, bro! ¿Dónde estás, hombre? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡Soy un diámono! ¡No mencioné! ¡Wow! ¡Les digo que con Yusuf! ¡Nunca falta la emoción, eh! ¡La emoción se vive a tope, a tope! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Miren! Tiempo, 10 minutos. Daño al jugador, cerré, ahí está bien. ¡Tirador certero! Bueno, no sé cuánto es de tirador certero, pero estoy mal. Sé que son como cuatro... ¡A la madre! Tengo que abrir la boca. ¡No! ¡Cado, claro, claro! ¡Aaah! ¿Estás bien? ¡No te he movido! ¡Ala! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde está! ¡Nomás! Decía así, ¿por qué? ¡Nomás! ¡Nomás!